que no puede reaccionar al particular que ustedes saben pues yo no tengo tanto eso ni tampoco pues me gusta verdad es poner mis puntos en las cosas que hacen los amigos míos porque Faruco es mi amigo verdad pero ciertamente estoy hablando por Faruco, Faruco sabe dónde está la solución él sabe que el país está pasando por un momento delicado donde sicarios la sacan la usan sin miedo matan a las personas a plena luz del día salen las redes que se puede aprender de este tipo de situación que se puede hacer para que el país mejore lo primero es verdad que no solamente el país es el mundo entero que está pasando por este caos de esto podemos aprender de que la Biblia tiene el cumplimiento cuando dice que en el último tiempo por culpa de la maldad de muchos el amor se enfriará yo creo que todo lo que está ocurriendo nos está dejando saber que la Biblia tuvo el control del pasado tiene el control del presente y del futuro y que hay un puerto rico y un mundo que se tiene que acercar a Dios el cantante Osuna sufre un accidente de tránsito mientras conducía su automóvil post el cantante baila baila pierde el control y choca contra una señora esta fue llevada de inmediato a un centro médico de salud para hacerle las limpiezas de las lesiones sufridas se rumora que el equipo de trabajo del artista este llegó a un acuerdo para evitar la intervención de la policía la misma oficina de la estrella informó que el cantante está fuera de peligro que continuará con la agenda tal como está previsto el post se ve totalmente destruido en fotografía en las redes aún se desconoce las causas del siniestro el exponente no ha hablado nada referente a su accidente y